¡Mira, Tarequito! ¡Esta soy yo cuando nací! Dice mi abuelo que era muy intranquila de bebé. No dejaba dormir a nadie por la noche. ¿Verdad que era una bebé muy linda, Tarequito? ¡Mira, Tarequito! Este fue mi primer cumpleaños. ¡Y mira! Esta foto es especial. Estaba en el círculo infantil. Estos eran mis amiguitos del círculo. Mi acuerdo de todos. Y esta era mi seño. ¡Ay, tan cariñosa con nosotros! ¡Qué graciosa te veías! Se nota que la seño los quiere mucho. ¿Sabes, Anita? Los círculos infantiles son una de las obras más hermosas de la Revolución en favor de la niñez, así como del empoderamiento e igualdad de la mujer. ¿Empoderamiento? ¿Y eso qué es? Significa que la mujer participe de forma igualitaria en todos los ámbitos sociales. ¡Ay, Tarequito! ¿Por qué no me explicas cómo surgen los círculos infantiles y cómo contribuyeron al empoderamiento de la mujer? ¡Claro, Anita! ¡Vamos a disfrutar de la historia! Al triunfo de la Revolución, la educación de los niños, desde el nacimiento hasta los seis años, era limitada y la mayoría de los pequeños no tenían acceso. Ante esta situación, el comandante Fidel Castro indicó en el acto constitutivo de la FMC, Federación de Mujeres Cubanas, el 23 de agosto de 1960, que era preciso estudiar todos los problemas de las mujeres que tenían que trabajar y no tenían dónde dejar a sus hijos. La idea de Fidel fue materializada por una gran mujer, ejemplo de madre y trabajadora incansable, Vilma Sting, quien era la presidenta de la FMC, heroína muy querida por todo nuestro pueblo. ¡Ay! Yo sé quién es esa gran heroína de la Revolución. Mi maestra nos ha hablado mucho de ella, de su ejemplo, de su valor, de su lucha en la Sierra Maestra junto a Fidel y Raúl, y de cómo trabajó por la igualdad de derechos de la mujer cubana. Pues ahora sabes que también en su legado está una inmensa obra en función de la niñez y la educación. Vilma movilizó a todo el país para hacer realidad la idea de Fidel, y la FMC emprendió la tarea de construir círculos infantiles, incluyendo la capacitación de las compañeras que tendrían en sus manos la educación de los niños. O lo que es lo mismo, el futuro de la patria. Miles de mujeres comenzaron a recaudar fondos para la construcción de estos centros educativos. El ejemplo más conmovedor fue el de Fidel Valle, quien intentando rescatar los fondos recaudados para la construcción de un círculo infantil, muere entre las llamas de un incendio provocado por un acto terrorista de los enemigos de la revolución. En su honor, un círculo infantil lleva su nombre, así como otros centros educativos. Otro ejemplo de mujer excepcional fue Celia Sánchez, quien también estuvo al tanto desde el inicio para la creación de los círculos infantiles. El 10 de abril de 1961, se abren oficialmente los tres primeros círculos infantiles de la revolución. Luego, se multiplican por todo el país. Se crearon círculos infantiles mixtos, internos y semi-internos. Otros con características especiales, con el propósito de ofrecer atención particularizada a menores con conductas no habituales, así como salones especiales destinados a la atención de niños con discapacidades. Se requirieron trabajadoras sociales para la atención a niños sin amparo familiar. Los círculos infantiles atienden a niñas y niños desde los 12 o 14 meses en adelante y contamos en nuestro país con más de un millar de estos centros que garantizan la plena incorporación de la mujer a su trabajo. Recuerdo que cuando estaba en el círculo, la educadora nos enseñaba a dibujar, a cantar, íbamos al huerto. Teníamos muchísimas actividades y juegos tarequito. El personal docente está bien preparado y contribuyen a la organización de la vida de los niños, cumpliendo con un horario de vida que contempla sus necesidades básicas de alimentación, aseo y sueño, así como actividades pedagógicas acordes a cada edad. Voy a colocar esta foto en un portarretratos para siempre tener presente este recuerdo tan bello. Así es, Anita. Nuestro país atesora en su historia ese principio de José Martí, de que la educación empieza con la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!